De marzo de 1982 a agosto de 1983, Efraín Ríos Montt gobernó de facto Guatemala. Bajo su mandato, se puso en marcha el Plan Victoria 82, mediante el cual se cometieron al menos 14 matanzas que dejaron 1.771 muertes de indígenas exiles. Tras 13 años de interponer una denuncia, en enero pasado el magistrado guatemalteco Miguel Ángel Gálvez ordenó someter a juicio por los delitos de genocidio y lesa humanidad al ex dictador junto con su ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez Sánchez. La jueza del Tribunal A de mayor riesgo, Yasmín Barrios Aguilar, encabezó el juicio y sentenció a 80 años de prisión al exmandatario. La impartidora de justicia visitó México para participar en el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado. CIMAC Noticias tuvo la oportunidad de conversar con ella. La idea es darle respuesta a esta población que demanda el acceso a la justicia. La importancia data en que las mujeres exiles tuvieron la oportunidad de dar a conocer lo que les ocurrió en el pasado. Ellas fueron víctimas de violación en forma sistemática y rompieron el silencio. Confiaron en el tribunal, en el sistema de justicia y dieron a conocer las diferentes violaciones de las cuales habían sido objeto. A las mujeres se les utilizó como botín de guerra y algo muy importante, se les utilizó también para destruir el tejido social de los exiles. Por lo que consideró que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de repetir el juicio contra el exdictador guatemalteco revictimiza a las y los sobrevivientes. Resaltó que el juicio contra Ríos Montt es un ejemplo de los avances de la justicia guatemalteca para las poblaciones indígenas.